Hay muchas mujeres productoras, pero habemos pocas mujeres directoras. Afortunadamente también eso ha cambiado muchísimo en el tiempo y yo sí creo mucho en nombrar las cosas. Cuando yo estudié, veíamos Historia del Cine, solo manes. Ahí creo que el idioma sí es importante porque siempre decimos directores y tenemos de verdad como ejercicio decir directores y directoras o directoras y directores. Entonces sí, creo que no pensábamos en esa época porque ni lo planteábamos. Ahora sí hay más conciencia y en esa conciencia me cae el 20, esa conciencia de si no la pasé tan bien, si fueron agresivos, sí. Pero yo creo que la mejor decisión en eso es romper las reglas. Yo siempre he tratado justo de romper las reglas. Como que si me dicen es así porque así tiene que ser, es como no, no, vamos a hacerlo de otra manera. Gracias. 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 Gracias.